Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidísimos Estamos de vuelta en el simulador del rancho Y estoy vestido militar porque ya sabéis lo que voy a hacer en el día de hoy Para ganar dinero, porque estamos en el tercer capítulo El segundo lo hicimos en el canal de Fix El primero fue el anterior mío Y en el vídeo de Fix lo que hicimos fue comprar muchas gallinas Se le fue la cabeza a Fix y se gastó todo el dinero en comprar gallinas Mira que son feas, gallinas negras Pero bueno, al menos nos dan dinero Nos han dado ya 100 dólares Estamos empezando a recuperar el dinero que hemos perdido Tenemos 100 dólares que vas a comprar más balas Y vamos a intentar... Te dije que te vistieras militar Pero qué mierda la camisa esta hawaiana Te voy de camuflaje Esto es una mierda Esto es una mierda como un castillo de grande Mierda no, mírame primo, mírame, mírame Bueno, la verdad es que no, la verdad es que no Sinceramente, tu piel se camufla, la mía no Así que eso te da un punto extra Bueno, a ver, Fix se gastó todo el dinero en comprar gallinas 700.000 dólares ¿What? Perdón, 700.000 no, 700 Si te llegas a gastar 700.000 dólares ya dejo de jugar en el juego Pero bueno, imagina 700.000 dólares solo en gallinas ¡Eh! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es? Hay un ciervo allí Hay un ciervo allí Se ha ido corriendo Soy buenísimo, ya lo viste ya Se ha ido corriendo Vale, intentamos ir a cazar también un ciervo Pero nada más que teníamos cuatro Bueno, él tenía cuatro balas Las balas que tenía pues me las gasté yo en matarlo a él Entonces me quedé sin balas Él no Así que las usó para intentar matar a un ciervo Pero no dio resultado Es muy malo con el arma Pero bueno, lo importante es que tenemos 48 balas cada uno Y vamos a practicar puntería con los ciervos Vamos a intentar ganar dinero vendiéndole carne a la hamburguesería Al fin y al cabo, la gente que come hamburgueses ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué matas animales? Es un juego, ¿vale? Es un juego Y necesitamos dinero La única forma de ganar dinero, la más rápida, es cazar Así que nos hemos vestido de militar para ir a cazar ciervos Y creo que voy a ir a un sitio fix Primero vamos a ir a la tienda que nos pilla a mitad de camino Tenemos que coger un frigorífico que ahí se podrá meter la carne, ¿vale? En vez de dejarla ahí a la intemperie Pues podemos dejarla en un frigorífico que cabe en... Creo que... ¡Quita! 20 de carne creo que me caben Nevera, se llama nevera Vale, pues mira, justo son ciendolas los que tenemos Y compramos una nevera, listo Ya está ¿Y si compramos una gallina? ¡No! 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 Suficientes gallinas ya Además que mientras que nosotros estamos cazando Las gallinas están poniendo huevos Así que nos viene perfecto Esto lo dejamos por aquí Y vamos a ir aquí Aquí hay algo raro que está señalado que pone cazador No sé exactamente qué es Pero es nuevo en el mapa Así que vamos a ir a verlo Y Fix y yo vamos a descubrir ese punto que hay en el mapa Donde pone cazador ¿Te imaginas que nos da un arma nueva? Que es la que tenemos como en plan sin desbloquear ¡Dios! ¡Una escopeta! Molaría, ¿eh? A ver ¿Qué es esto? No sé Esto es la casa del cazador, yo creo, ¿eh? ¿Le robamos? ¡Pero no vaya rápido! ¡Que te va a pegar un tiro! ¡Ten cuidado! Tienes que ir andando como yo, así ¡Hostia, un tío! Vale, supongo que este tío es un cazador Vamos a hablar con él, a ver ¡No, no, no! No le apuntes, no le apuntes Que tiene armas también, no lo ves ¿Qué hay? Me dice Caza, conejos veloces Disparando a depredadores Adiós ¿Qué le digo? ¿Caza? Cazo, sí Necesito carne de caza Aceptar ¡Hostia! Lleva carne de caza a la cabaña del cazador Es una misión Espero que me dé cosas, ¿eh? Primo, primo, para un segundo Primo, primo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que tenemos una misión muy importante Sí, tenemos que darle carne de caza al cazador ¿Y cómo lo sabes? Porque lo pone arriba a la izquierda, es un normal ¿Ah, que a ti también te sale? Sí, claro Pues yo estoy listo, primo Vamos a buscar a ciervos para darle la carne que nos pide Espero que nos dé dinero Porque como no nos dé otra cosa que no sea dinero Le voy a pegar una paliza a ese hombre que se va a quedar, vamos, titiritando ¿Me dejas dispararle? No Bueno, no sé si pasa algo si le disparas, ¿eh? Pero bueno Si no nos da dinero, te dejo que le dispares, ¿vale? Vale, vale ¡Que nos matamos! ¡Que nos matamos! Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Mira cómo se mueve el pelo Escucha, mira a ver si hay por ahí ciervos, yo estoy conduciendo Vale, vale, vale No veo ciervos, ¿eh? Creo que veo algo ¿Dónde? No, es un árbol Pues tenemos que conseguir ocho de carne, ¿eh? A ver, vamos a mirar por aquí Cuidado, ¿y por qué no vamos al burger? Y le decimos que nos dé ocho de carne Porque son carne de caza, no es carne de hamburguesa, es un normal Nos tiene que dar carne de ciervo, tío Por aquí tiene que haber algún ciervo o algo, no sé Cogemos una hamburguesa y le pegamos un tiro ¿Cómo? Es buena, es buena Es carne de caza Tu teoría es buena, pero no, tampoco Tenemos que buscar ciervos Céntrate, primo Sí, sí Tenemos que hacer, sobre todo tenemos que hacer que nuestro abuelo esté orgulloso de nosotros, ¿vale? Mira, este rancho se parece al nuestro Es el nuestro Ah, vale Me ha tocado el primo tonto, tío, me he quedado en todo Es mi herida rancho Vale, a ver, por aquí, por aquí encontramos antes un par de ellos Lo que pasa es que salieron corriendo ¿Dónde están? Vale, vale, cuidado Dios, que nos matamos ¡Eh, veo uno, veo dos! ¡Eh, bájate! Vamos, vamos, vamos Mata tú el de la izquierda, yo veo el de aquí enfrente ¡Quieto! Este vuela Creo que lo tengo ¿Cómo va a volar, eres tonto o qué? Este es el de Papá Noel Vale, lo tengo, tengo uno Tengo uno Yo me tengo otro Primo, he matado a un ciervo, primo Creo que veo otro No sé, no veo de lejos Creo que no Bueno, recarga He matado a un ciervo Es importante que recargues ¿Dónde estás? Aquí, en el coche, ya tengo la carne y todo ya Ah, vale, acércate a mí Estoy aquí Voy, 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 voy Ve un segundo que se me pierde la carne Y esto es que, claro, no me ves porque estoy bien camuflado Puedes coger... Eso es verdad Puedes coger la carne y meterla aquí Mira, mira ahora ¿Ves? Ah, caben 24 de carne De locos Dios Coge el coche, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Aquí hay más ciervos, tío He encontrado más... Bueno, es un ciervo que ya... Está dormido No sé qué le pasa Ya tenemos seis Necesitamos ocho ¿Vale? O sea, dos más Un ciervo que encontremos ya nos vale Gracias por seguirme De nada He llegado, primo Vale, a ver Yo conduzco que soy... Tienes que aprender a conducir Venga, vamos Vuelto y cinturao, primo Sí, sí, así muy bien Vale, vale, muy bien Cuidado A ver si vemos otro ciervo ¡Eh, que me has tirado! Mira, un ciervo, un ciervo A ver, ¿dónde está? Aquí a la derecha, 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 derecha ¡Derecha! Voy, voy Vamos, acércate un poco más Ahí, ahí, ahí Un poco más Un poco más No te muevas, no te muevas No te muevas Vale, me paro No lo veo Entre los árboles no lo veo No lo veo También va a militar el ciervo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido ¿Se ha escondido? Hay una hueva Ha desaparecido ¿Dónde está? Ciervo ¿Nos ha hecho la TC14 entre los árboles? Pues sí ¿A dónde hay? ¿O habrá una puerta secreta por aquí? Voy a retroceder, a ver No, no lo veo No, pues nada, no Necesitamos ese ciervo, tío Pero cogemos otro ¿Por qué quieres ese? Venga, pues vete entre los árboles Entre los árboles había un montón Ahí tiene que haber ciervo Entre los árboles Ah, mira, ahí está Pero no No, así no, así no, fix Dale, primo Que así no, que está muy lejos Lo he matado, lo he matado ¿Ah, sí? ¿Lo has matado? Sí, mira, mira, mira Ah, qué buena Soy un cazador, eh, nato Perfecto, perfecto Espérate, espérate que le rajo Listo, rajado A ver, con esto ya tenemos la carne necesaria Vamos a llevarle toda esta carne Al cazador A ver qué nos da, tío A ver qué nos da Porque, a ver En la hamburguesería ¿Cuánto nos dan por nueve de carne, tío? Era un montón de dinero, eh A ver Cuidado, eh Cuidado que nos matamos Cuidado, vale Cuidado Perfecto, aparcado Un momento No te asustes, eh No te asustes, no te asustes ¡Monta! ¡Magia! ¡Ay, mierda! Vale, vale, ahí estamos, estamos Vamos a ver cuánto nos dan de carne En la hamburguesería Si lo vendiésemos Y no al cazador 135 Bueno, no está mal ¿Y si la vendo? No A ver cuánto nos da el cazador Vamos para allá Esto es una misión de cazador Esto está guapo, eh Esto es nuevo, tío Vamos para allá Pero, ¿y si no nos da dinero? ¿Y si nos dispara ahora? No Algo nos tiene que dar No creo que nos diga Gracias Eh, vuelva pronto No Nos tiene que dar algo Al menos que nos dé la escopeta La escopeta Si matamos de un tiro Nos viene hasta incluso muchísimo mejor Que estar con el revolver ¿Me entiendes? Vamos ahí Y a ver qué nos da, tío Si nos da la escopeta También nos vale Me encanta Me encanta conducir, tío Conduzco también Pero mira ¿Y esta carretera de palos? Hostia, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿A dónde nos llevará esto? Sigue el camino No Voy a ir directamente a la misión ¿Pero esto qué? ¿Es un 4x4? Oye, ¿tú sabes una cosa, Fix? ¿Qué? Ah, este es el camino de palos Sí Va para arriba, para el cazador Vale, voy a seguir el camino de palos No sé a dónde va a llevar Pero... Dios, 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 Dios Es como un mirador, ¿no? Esto, qué bonito Ah, sí Qué cosa más rara esto Eso es para un helicóptero Tiene pinta, eh Sí, 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 sí Bueno, aquí está el cazador Tú sabes que en el juego también hay osos Y los osos atacan Sí, hay que tener cuidado Porque los osos te pueden matar No, te pueden matar De hecho, te matan, eh O sea, te matan de verdad Y si nos matan a los dos Tenemos que reiniciar el juego Es para hablar ¿Cómo le doy la carne a ese tío? Hombre, creo que tienes que traerla, ¿no? A ver Es posible, es posible Joder, la carne, primo Es para hablar Tenemos la carne, Tocito Disparando a depredadores ¿Qué hay? Un momento, a lo mejor se lo tengo que dar así Uno por uno Es para hablar He traído carne Toma Misión completada ¡200! ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, tío! ¿Te lo dije o no? ¿Eh? ¿Te lo dije o no? Sí, señor Sí, señor Vamos a hacer más misiones, a ver Dale, dale, dale Conejos veloces Disparando a depredadores ¡Depredadores! ¡Hala, esa, esa, esa! ¿Te ves? ¿Tú te ves preparado para cazar depredadores? Primito ¡Estoy preparado! Vale, pues se lo voy a decir Disparando a depredadores Hay demasiados animales salvajes agresivos en nuestra zona ¿Podrías disparar al menos a cinco de estos depredadores? Si lo haces, te recompensaré con una de mis armas ¡Toma! ¡Me viene, me viene, me viene muy bien! ¡Me viene muy bien! Vamos, vamos Vamos, vamos, primo, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Habla con el ranchero Vale, pues creo que es de lo que te estaba hablando yo antes Hay depredadores por esta zona Y creo que hay osos Así que hay que tener mucho cuidado No sé si también habrá lobos o... No tengo ni idea Pero hay que tener mucho... ¿Y si nos encontramos un dinosaurio? No, no creo que encontremos dinosaurios, Fix Pero bueno, si tú quieres pensar que aún existen dinosaurios Eres libre de pensarlo Hay que buscar osos Y esos son grandes y peludos, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Hay un lobo! ¡Hay un lobo, primo! ¡Hay lobos! Sí, míralo ahí, es gris Hostia, qué guapo Sí, porque si no viene por nosotros ¡No te viene por mí! ¡Me he matado! ¡Qué buena! A ver cuánto carne nos da El pellejado Dos de carne Bueno, no está mal, no está mal Me gusta, me gusta Mételo aquí en la nevera ¡Eh! Hemos matado a un Pone como de recompensa uno Uno de cinco Eso es top, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Los lobos, loco ¡Cómo mola! Venga, vamos Voy, voy, voy A ver cómo se mete esto aquí Vale, vamos a por otro lobo A ver, tiene que haber más por aquí, ¿eh? Con cuidado Hay que vigilar bien Y tener cuidado Que no nos muerdan, ¿eh? Ahí Ahí A ver No veo nada Tiene que ser por aquí Por la zona, ¿no? Por aquí tiene que haber algo Creo que he visto uno O era una roca Yo es que me estoy confundiendo Con las rocas, ¿eh? Sí, era una roca Lo que he visto era una roca Vale, hay que mantener Los ojos bien abiertos, ¿eh, Fix? Hay que tener muchísimo cuidado Porque hay depredadores Por esta zona Nos pueden comer Ellos Ya nos están viendo O mejor dicho Nos están oliendo Y nos escuchan también Pero Nosotros no lo vemos Pero ellos nos están viendo Vale ¿Pero dónde están? ¡Que no lo sé! ¡Que no sé dónde están! ¡Que no los veo! Son los depredadores Los que nos escuchan Y nos ven a nosotros Vale Hola, depredadores Te voy a matar No lo encuentro, ¿eh? A ver Vamos por aquí A ver Con cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué es eso? ¿Es qué? No sé Esto de aquí ¿Me ha asustado? ¿Qué es esto? ¡Hablo! ¡Mira una espada! Esta es la espada de Calubur, tío ¿Y esto qué es? Yo quiero el casco, primo Quiero el casco Quiero el casco Quiero el casco Quiero el casco No se puede Creo que no se puede, loco ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo que ha encontrado esto aquí? Esto es como una ruina Esto es como una especie de easter egg, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Sí, ¿eh? Como mola Vale Y por aquí no hay lobos Estoy corriendo por aquí A ver si veo algo ¡Cuidado, uno detrás tuya! ¡No! ¿Dónde, dónde? Te miro y te mato No, pero sí que por ahí andará alguno, ¿eh? Hay que buscar a cuatro depredadores más, Fix Para ganar un poco más de dinero Pero tiene que ser por la zona Estamos muy lejos Mira el mapa No, no, estamos muy lejos de la zona Dijo que por la zona habían cinco depredadores Tendremos que acercarnos un poco más Porque por aquí no hay nada Cuidado, con cuidado ¡Uy! Vamos a bordear un poco por aquí Seguro que encontramos a otro depredador Vamos a mirar por aquí Seguro que hay otro depredador por aquí Seguro Por aquí, por esta montaña Hay otro Seguro Primo ¡Ey! He visto uno ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, no, era una roca Era una roca Primo Dime ¿Me regalas una piedra? ¡Ah! Ya está, ya está, ya está Tranquilo, no pasa nada Es que me pone nervioso, tío ¿Cómo te voy a regalar una piedra? ¿Eres tonto o qué? Vale A ver, ¿dónde hay un oso? ¿O un lobo? ¿O yo qué sé? ¿Un depredador? ¿Dónde hay depredadores, tío? Tiene que estar por aquí, por la zona Tiene que ser Me dijo que por la zona, ¿no? ¡Holo! Así no voy a ver yo mucho, ¿eh? De verdad, que así A ver, un momento Que le doy la vuelta Ya está ¡Holo! Aquí no... ¡Ah! Ya está, ya está Ya está No pasa nada Vale, desde aquí no tenemos visual Para ver ¿Dónde están los depredadores, tío? Creo que para adelante Tiene que haber alguno, ¿eh? Es posible, es posible Por ahí tiene pinta, tío O sea, de hecho Cuidado, cuidado Tenemos que ir lento, tío En verdad Por aquí no hay A ver Es que no se ve muy bien, ¿sabes? Curioso, curioso, curioso ¿Dónde estarán los depredadores, tío? ¿Dónde está el oso? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está el oso curioso? Oso curioso Hola Aquí no hay nada Vale ¡Eh! Ah, no Otra roca ¡Me cago en las rocas, tío! Me estoy poniendo nervioso con las rocas, macho ¿Y si le llevamos la roca pintada? Le hacemos una cara de un lobo Me ha tocado el primo tonto, de verdad Primo, un oso ¡Hostia, un oso! Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos pueden matar Cuidado que nos pueden matar Tenemos que ir muy, muy sigiloso Con cuidado ¿Eh? Está corriendo ¿Por qué corre? Disparan el estrés Creo que no nos ha visto, ¿eh? Aún no nos ha visto Claro, porque está camuflado ¡Nos ha visto! Vale Me he gastado todo el cargador ¡Eh! Me cuenta como... ¡Ahí había otro oso! Coge la carne, coge la carne Tú coge la carne ¿Dónde estamos? Aquí hay un montonazo de osos, ¿eh? No sé O sea, yo iba corriendo rectos, sí Con el coche y... ¿Dónde estamos? Vale, estamos por la parte del lago Por aquí hay osos, ¿eh? Flipas Aquí había otro oso Aquí, aquí está A ver si viene a por mí Ahí está Ya cuatro de carne, primo Y la carne esa es muy cara Esa es muy tocha Voy, voy, voy Pásame, Ubi Vale, te he escuchado, tío Míralo en el mapa, imbécil Vale Aquí hay otro oso ¡Aquí, aquí! A tu izquierda O a tu derecha ¿Dónde estoy? ¿Me ves saltar? Es que estoy camuflado, yo creo, ¿eh? ¿Y si te doy con la luz? ¿Me ves con la luz? No te veo, no te veo Pero subo, ¿no? ¡No! ¡Baja, baja! ¡Baja! Estoy aquí, no me ves ¡No! Te voy a pegar un tío de verdad, ¿eh? Te veo, te veo Hay que coger la carne Vale, ya tenemos a dos depredadores No, tres Es verdad Bueno, hemos matado a dos depredadores ahora Hola Soy de carne Uy, yo no puedo subir, tío ¿Cómo has subido tú? Saltando Mira, da cuatro Vale, coge la carne Vale, pues Aquí hay un trozo de carne, primo Oye, ¿cómo salté? Espera, que te ayudo Móntate en el coche Estoy atrapado ¿Qué le pasa al coche? Que no gira Ya la has roto Ya la has roto Te vas conduciendo tú Ya la has roto, tío Lo rompiste tú No, yo no Vale, me falta Nos faltan dos depredadores, tío A ver dónde hay Al lago, al lago Al lago, seguro Por aquí habían dos osos, eh Y la carne de oso Es mucho más cara Que la de un lobo, yo creo ¿Y si robamos en la casa? No creo que haya nadie, eh Luego nos vamos a colar por ahí A ver qué hay ¿Se podrá pescar, tío? Yo creo que vamos a ir a casa Vamos a dormir Y que se haga de día Porque si no, no vemos un huevo, tío Espera, casi nos vamos a ver los osos, eh También es verdad Y nos van a matar También es verdad Vamos para casa Dios, pero la casa están a tomar por culo, eh No sé yo si es mejor matar a los osos antes ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate, no te muevas, no te muevas, no te muevas Vale, no me muevo, no me muevo, no me muevo Listo ¿Se están moviendo solos, yo no? No, vale No pasa nada Dios, es que es complicado, eh Encontrar un oso por aquí, loco Claro, por la carretera no creo que haya osos, eh También te digo O sí, quién sabe Claro, un oso sobre ruedas No, hombre ¿Esto qué es? Espérate, ¿qué es esto? Hola, robamos una caravana, primo Cuidado el coche Ay, pensé que se iba al agua Aquí hay una caña de pescar, eh ¿Podemos dormir? ¿Sí? ¡Sí! De locos, de locos Venga, dormamos juntitos Perfecto No, me estoy a otro lado ¡Ya está! Ya se ha hecho de día Qué buena esta, eh Ah, que hay dos tiendas de campaña ¿Pero y esto qué es, tío? O sea, no entiendo nada Vamos a buscar los dos osos o depredadores que nos faltan A ver si lo encontramos, eh Creo que he visto uno por aquí ¿Qué dices? ¿En serio? No, no ¿Sería una roca o un árbol o...? No veo de lejos, ¿vale? O sea, no sé Pensaba que había por aquí un depredador Pero no hay ninguno ¿Un oso o un lobo? No sé Los lobos son nuevos, eh Eso está guapo, tío Pero vaya, que no aquí ni nada, eh Vamos por el otro lado del lago Por donde venimos Vale ¿Qué pasa si tiro el coche al lago, tío? No, 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 no No tenemos dinero para nada más, eh No, no, ya La verdad es que no Por eso no lo voy a tirar Pero ya lo probaré A ver qué más hay por aquí Hay que abrir bien los ojos Si por aquí había dos Tiene que haber por aquí un respawn de osos o algo Vale, tengo los ojos y el culo abierto ¡Un oso, un oso, un oso! ¡Dios! Otro oso, perfecto ¿Lo matas tú? Vale, vale Te voy a dar con mis revólveres ¡Oso! Sale corriendo Claro, porque, hombre Un hombre de verde con un arma ¡Mira, está cagando! ¿Cómo va a estar cagando? ¡Mira, mira, está cagando! Pero, ¿cómo va a estar Haciendo el baby perro, tío? Vale Vamos a meter esto aquí Y nos falta un depredador más Para conseguir los puntos A lo mejor luego también podemos vender la carne ¡Monta, monta! Vale, vale Tiene que haber por aquí más osos, eh Vamos a mirar en el mirador, en el mirador A ver si sube por aquí No, no sube por aquí Dios mío Después dice porque te ha roto el coche ¡Qué hostia me he dado! Vale, a ver ¿Por dónde se sube? Ah, por aquí, por aquí Por la derecha, por la derecha, primo A ver, por aquí tiene que haber más osos O sea, yo confío Yo quiero robar algo Ve a mirar si se puede robar algo Yo voy a mirar arriba A ver qué hay, tío Esto mola, eh Hola Soy un ladrón ¿Te imaginas que me encuentro un oso Aquí arriba del todo? Primo A ver qué encuentro aquí ¡Hostia! ¿Qué? Esto es tocho, eh ¿Qué hay? Desde aquí lo veo todo ¿En serio? Desde aquí puedo ver el amor de ella Eso es imposible de ver Desde aquí puedo ver que ella no te ama ¡Un, dos osos! ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy aquí Espera Ayúdame, primo No sé si bajar tirándome desde lo más alto Quizás me muero Tira, 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 tira No, espérate Estoy mirando Ahí estoy En la parte de arriba aquí Aquí hay una guitarra Aquí... Pero no puedo robar nada, tío ¡Qué guapo que te... ¡Ay, una cachimba! ¡Una chicha, tío! Vale, bajo Primo, me baja, mordida, primo Bajo, 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 bajo Sí, encuentro la bajada Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Estoy bajando, eh Falta, yo te cojo Que no, que tengo miedo de morir Y tengo que reiniciar la partida No, 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 no mueras Por si acaso ¿Dónde estás? Aquí, te mando Ubi Vale, ya estoy Te veo Voy por aquí Tú matas uno y yo mato al otro No te veo Aquí hay uno y... Ah, vale, te veo ¿Dónde está el otro? El otro está a la izquierda Voy yo por el otro Mata a ese Vale Vale, vale, vale Ven pa' acá, oso A ver, si le disparo Viene a por mí Creo Sí Vale ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, ya está Qué susto Estaba... Estaba corriendo, tío Te lo quería llevar Pero luego me lo he pensado Y he dicho no, estás muy lejos No, no te imaginas Vale, ya está Ya está Ahora tenemos que hablar con el... Habla con el ranchero ¿Qué ranchero? ¿Quién es el ranchero? Será el cazador, ¿no? Si no sos... Yo soy ranchero Habla conmigo Hola, ¿qué quieres? ¿Quién es ranchero? A ver, voy a mirar en el mapa Cazador Mierdi rancho Tienda, gasolinera Concesionario No, no hay ranchero Creo que se ha equivocado Seguro No, tenemos un problema, Fix ¿Qué? Creo que no cabe toda la carne ¿Dónde estás? Aquí, en el otro oso No te veo Vale, te veo Ahora vamos a hacer de mirar Cuánto dinero nos da puesta carne ¡Dios! ¿Qué haces? Nada Estoy practicando conducción en el aire Mira Tengo aquí carne de primera calidad Pero creo que... Creo que no cabe Ah, sí, sí Cabe todo, cabe todo Cabe todo Justo Justo, pero cabe Perfecto ¿Cuánto dinero de carne? 22 Espera, espera Ahora, 23 23 de carne, eh O te bajas O te bajo Vale, vamos a ir directamente a la tienda No, la tienda no Al cazador El cazador está a 465 metros Vamos para allá A ver, a ver qué nos da Y si nos encontramos con algo más Pues también lo cazamos, eh Que tenemos balas todavía A ver, por aquí ¿Dónde va a ir? Con cuidado ¡No, me choco! No, 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 me choco No me choco Que yo era conductor de GTA, chaval ¿Qué esperabas? No se pueden robar Ojalá, Fix Ojalá Vale Esto es simulador de rancho No es GTA Ah, vale Tampoco es simulador de Monster Truck Me mola, me mola, tío Es que yo no cojo por las carreteras Yo voy en línea recta, en realidad Que me mola más, ¿sabes? Pero bueno Me hubiera vuelto loco buscando por todo el alrededor, eh Qué locura Vale, por aquí Uf, que me caigo, me caigo, me caigo No puedo subir Fix, bájate y empuja No, 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 no Tranqui, tranqui No hace falta, no hace falta Ya está Ayuda ¡Primo! ¡Primo! Venga No, no, que me caigo otra vez Venga, venga, venga Sube Hola Perfecto Perfecto Ah, mira, el mirador Estamos yendo otra vez a la casa del cazador A ver qué es lo que nos da Creo que no nos da dinero Pero tampoco nos va a quitar la carne Hemos matado a los depredadores Y nos va a dar un arma Así que en el día de hoy No ha sido muy productivo Bueno, sí, creo que sí Porque si vendemos la carne No se lo voy a dar Él sabe que hemos cazado a cinco depredadores Lo cual He matado a los depredadores ¿Puedo quedarme con el fusil de caza? ¡Dios! ¡Tengo un fusil! ¡Y yo! ¡Qué guapo! ¡Dios! No me mates, eh Que si no nos quedamos sin el fusil Y son las mismas palas de la pistola Perfecto ¿Por qué tengo el pelo blanco? Ah, es por la luz ¡Qué guapo, tío! Tengo un fusil ¡Cómo mola! Vale Y tenemos la carne también ¡Vamos a ir a venderla! ¡Vamos al burger! ¡Vamos a ir al burger! ¡Corre, monta! ¡Nos millonarios, primo! Y tengo poca gasolina también, te digo, eh Vamos, rápido ¡Uf, chaval! Vamos a ganar pasta, eh Vamos a ganar mucha pasta Con la carne de depredador Que hemos encontrado, tío Vamos, vamos, vamos En línea recta ¡No, no, no! ¡Me derrapa el coche! ¡Cuidado, cuidado! Esto en la vida real Los hubiéramos matado, eh Sí, para el cual Hay que ir muchas veces a coger osos, eh Que esto da mucho dinero Sí, esto da mucha pasta, tío Me mola, me mola, me mola Vale Dios, me derrapa el coche solo, tío ¿Peparado para saltar? ¡Vamooos! Yo quería saltar, pero no lo salta Tú me quieres matar, eh Dios, Dios, Dios Es que conduzco Que queda a gusto, eh ¡Qué barbaridad! Es que yo no cojo las carreteras A mí me gusta ir recto, tío Tan recto que... Que nos matamos No quería coger manzanas De los árboles también Vale, eh Importante Me quiero... ¡Uy! Me quiero comprar un coche Y para ir yo solo, eh Eh, sí Mejor, la verdad Qué locura, tío A mí es que me gusta conducir así Un poco loco, tío Un poco, nada más Conduzco como en la vida real ¿No te has dado cuenta? Vale, por aquí Aquí Perfecto A ver cuánto dinero nos da Tenemos ahora mismo 204, eh Adivina, adivina A ver, tenemos de multiplicador ¡Huevos nos dan de multiplicador hoy! Tenemos que ir a por huevos y venderlos, eh Antes de que se haga de noche ¡Somos ricos! Bueno, no tanto Pero está bien Ya tenemos 500 dólares Perfecto Vamos a vender los huevos Rápido Rápido Ahora han salido huevos, yo creo, ¿no? Debería, ¿no? Todavía falta mucho para recuperar Por ahí no puede pasar, creo, eh ¡Se me ha movido solo! No he sido yo Todavía falta un montón para recuperar lo que me gasten gallinas Sí, pero nos dan por 6 No, por 6 no Nos dan 1,6 más de lo que nos pueden dar normalmente por los huevos Así que a ver si han sacado huevos las gallinas Mientras que hemos estado con la caza A lo mejor tenemos huevos A ver, ¿dónde están las gallinas? ¿Dónde están gallinas? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Ves? Hay que tirar todos estos árboles, tío Para conducir bien por aquí Mira, ¿ves? Pues sí Pero qué bonito, primo, de verdad ¿Qué es nuestro árbol? Fix Sin gasolina, ¿no? Sí, nos hemos quedado sin gasolina Menos mal que hemos llegado Vale, a ver cuánto A ver si hay huevos, tío Si hay huevos Nos hacemos de oro, eh Ahora sí Hay que quitar la mierda, recuerda Tenemos huevos, tenemos huevos, tenemos huevos, tenemos huevos Vale Pero hay pocos, ¿eh? No, 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 ahí, ahí, ahí Aquí hay, ahí, aquí hay Voy a quitar la mierda, primo Vale, 1, 2 huevos 3, 4, 5, 6, 7 Tú coges la mierda Cuidado que no se escapen las gallinas, ¿eh? Me están escapando Vale, aquí tenemos otros 2 más 1 Ay, me cago en todo Cuesta coger los huevos Son tan pequeños, tío Primo 1, 2 y 3 ¿Qué? Sí, pero les está muriendo las gallinas No comen aquí dentro ¿Tú eres tonto o qué? Están muertas Es verdad No es que se están muriendo Es que no tendrán comida, ¿no? ¡No tienen comida, Fix! ¡No tienen comida! Ponle comida, rápido Urgente, urgente comida Que coman Ahí está Ya está, ya está, ya está Y voy a hacer otra cosa Importante Cuidado, cuidado que se escapan Voy a hacer otra cosa, tío Voy a dejar más comida aquí O podríamos poner otro comedero aquí, ¿sabes? Ay, Dios mío Las gallinas se nos están muriendo Hostia ¿Cuántos se nos han muerto? Muchas ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Unas cuantas? ¡Una, dos, chaval! ¡Muchas! Hemos estado mucho tiempo fuera Y tienen poco comedero, tío Entonces, claro, han muerto Bueno, esto ya lo aprenderemos para el siguiente ¿Sabes? No pasa si Bueno, menos mal que Menos mal que hemos tenido demasiadas gallinas Para poder amortizar esto Pero bueno Eh, al final fue una idea Buena idea de comprar muchas gallinas, ¿eh? Sí, porque así, claro Ahora, espera Voy a echar gasolina Creo que tengo gasolina ¿Dónde está la gasolina? Aquí Eh, te he puesto en eso No puedo estar en todo, Fix Yo no puedo estar en todo, ¿eh? Voy a echarle de comer Vale, estoy echando gasolina Y voy a ver cuánto me dan por... Por los huevos He hecho gasolina mientras estoy conduciendo Ajá Muy bien, eso Vale, vale Perfecto Me llevo los huevos Ahora vengo Adiós ¿Dónde vas? A vender los huevos en el burger Antes de que se vea tarde Y quiten la oferta Voy a vender los huevos Ahora vengo Vale, adiós No vuelvas Tú haz otro comedero De madera Sí, pero tengo que coger madera Pues coger madera A eso voy Voy a vender los huevos Voy a vender los huevos Rápido, rápido Vamos, 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 vamos Por aquí Malditas rocas Espero que no se me rompan los huevos Porque me acabo de reventar Que flipas Tengo que buscar la mejor opción Para llegar hasta... Hasta el burger, ¿eh? Pero claro Es que es complicado Ah, podría hacer una rampa Podría construir una rampa Qué locura Vale Le he dado tiempo Multiplicador, huevo Vale Precio, 1,6 Perfecto Vendo 12 huevos Fix Y nos dan 115 Ya tenemos 665 dólares 664,87 Así que no está nada, nada mal Hemos conseguido Pasta Que hemos perdido Por comprar tantas, tantas gallinas Que no nos da el dinero Para darle de comer a todas Pero bueno Ahora vamos a vender las gallinas Y nos vamos a hacer Muy millonarios Con lo siguiente Que vamos a hacer Pero lo va a decir Fix En el siguiente vídeo Que lo tenéis justamente Abajo en la descripción En la primera línea No te lo pierdas Porque en ese vídeo Vamos a convertirnos En millonarios Vamos allá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!